Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados y conectados con lo que pasa a última hora. María Corina Machado reveló cómo llegaron las actas electorales a la OEA. Las actas están en manos no solamente de la OEA, sino del mundo. Son actas oficiales del Consejo Nacional Electoral que fueron entregadas a nuestros testigos, así dijo Machado en conversación con la emisora colombiana. Estaré pendiente, estaremos al tanto de sus comentarios frente a esta información. ¿Cómo llegaron las actas electorales a la sede en Washington de la OEA? La líder de la oposición confirmó que salieron en maletas. La semana pasada Maduro aseguró que Machado preparaba su salida del país. Dijo que a esta le habían llegado maletas de la marca Gucci. Hoy les digo, la supuesta abeja reina se quedó sin abejas y está preparado maletas Gucci. Ella sabe lo que yo estoy diciendo y la Sayona, en alusión a Machado, se está preparando para irse. Compadre, también le estoy diciendo, son cobardes. Así fue como opinó él. Pero Machado contestó el viernes, lo que iba en las maletas eran las actas. Las actas están en manos no solamente de la OEA, sino del mundo. Son actas oficiales del Consejo Nacional Electoral que fueron entregadas a nuestros testigos y muchos de ellos arriesgaron sus vidas para cuidarlas, procesarlas, digitalizarlas y sacarlas del país. Y agregó, hoy el mundo puede constatar la verdad de lo ocurrido del 28 y es que Edmundo González ganó con más del 67% de los votos y, por lo tanto, es el presidente electo de Venezuela. ¿Qué opina usted de esta información? Déjemelo saber en la caja de los comentarios. Lo invito nuevamente a suscribirse. Muchísimas gracias. Esto es Noticias al Día. Sí, pensaba que estaban censurándonos los fantasma. Oye, no sabemos si nos van a censurar en Venezuela, pero por ahora tenemos la señal. Yo lo que quiero poner sobre la mesa es algo central. ¿Por qué celebrar a María Corina Machado? Es que celebrar a María Corina Machado es celebrar a Venezuela, a los venezolanos y a la nación que somos. María Corina Machado no es una política. María Corina Machado no es un partido. María Corina Machado no es una candidata. María Corina Machado ha emergido, para sorpresa de Venezuela y de América Latina, como una suerte de símbolo que marca un quiebre en la historia venezolana y latinoamericana. ¿Por qué digo esto, Irania? Porque si uno resumiese arbitrariamente lo que ha vivido Venezuela, Ramón Velázquez hablaba, vivimos entre dictaduras y dictablandas. En el fondo, Venezuela siempre vivió bajo dictaduras, marcando el paso siempre el gendarme necesario. El hombre que creía que Venezuela era una nación desvalida, que necesitaba de un gran tutor, de un gran cuidador, de un gran protector. Cuando vivimos la experiencia de la democracia de partidos, vivimos bajo la férdula de partidos a caudillados. Y resulta ser que de la noche a la mañana, en el momento en que la nación sufre su mayor trauma, su desgarre más fuerte, entendiendo el dolor de Venezuela, mirando a los ojos de las víctimas, que son todos los venezolanos, no solo los que han estado en la oposición, sino los que se ilusionaran con el proceso que ya lleva cinco lustros, logran ser interpretados cabalmente por María Corina. Y les dice, la respuesta está en las manos de ustedes. Yo puedo conducirlos, yo puedo orientarlos, pero yo no puedo darles a ustedes lo que ustedes tienen que darse por sí mismos. Eso implica simplemente la emergencia en Venezuela, paulatina y a la luz de este proceso, de una democracia de ciudadanos que va a ir más allá de la democracia de partidos, que entiende a Venezuela ya no desde la lógica del poder y del entendimiento de la democracia como procesos técnicos, procedimentales y hasta electorales para organizar el poder de quienes van al poder, sino que entiende a Venezuela básicamente como una nación que tiene derecho a tener proyecto de vida y a tener esperanza. Entonces cuando uno ve, me lo decía un líder político del interior de Venezuela, cuando uno veía a María Corina Machado paseando por el país, la gente no se le acercaba a pedirle nada, la tocaba y lloraba, porque en definitiva ella se había consustanciado con el dolor de Venezuela y con la resiliencia de la nación para volver a reconstruirse. Eso es inédito, eso es una experiencia que tendrá que ser analizada, estudiada inclusive en la academia, porque no solo Venezuela y América Latina, sino Occidente, ya tiene más de 30 años de proceso de deconstructivo, de proceso de demolición de las democracias, de proceso de desestructuración del Estado de Derecho, al punto de que emergen inclusive esta suerte de dictadores del siglo XXI prometiendo derechos humanos, pero a costa de perder la libertad. María Corina cambió el juego totalmente y le ha dicho, la libertad está en las manos de ustedes y el hacer valer los derechos que ustedes tienen y que les pertenecen y que no son una dádiva ni de los partidos ni de los gobiernos, está en manos de ustedes. Yo me comprometo a acompañarlos, a orientarlos, a guiarlo y hacerlo justamente de manos de una mujer que ha demostrado una gran integridad, una gran consistencia en sus ideas, una mujer a quien se le ha acusado de ser intransigente justamente por no negociar sobre el altar de la política lo que son principios innegociables e irrenunciables porque hacen parte de la sustancia misma de la venezolanidad. Ella ha respetado eso de una manera sagrada y hoy en día, si ustedes me preguntan quién es María Corina Machado, es el símbolo de Venezuela y es una mujer que sirve a una causa, no es una mujer que se sirve a sí misma en función de un objetivo político. Y esto creo que es lo central y es lo que debemos en el momento en que ella cumple años, justamente celebrar el que Venezuela pueda contar justamente con un nuevo signo, con un nuevo símbolo. Te diría, y Dania, que Mariano Picón Salas en su célebre texto Comprensión de Venezuela decía que cada vez que Venezuela sufría un traumatismo la gente volteaba y miraba hacia el pasado y miraba a Bolívar en búsqueda justamente del padre bueno y fuerte que lo sacase del marasmo que se vivía en determinado momento. Hoy en día María Corina Machado rompe ese molde desde el punto de vista histórico y dice, miremos hacia el porvenir y miremos hacia un porvenir en donde ustedes tendrán que ser directamente los actores. Actores que puedan ejercer la experiencia de la libertad como una forma de vida y como un estado del espíritu. Eso es algo inédito y creo que va a ser ejemplarizante en el proceso de recomposición cultural de América Latina y de Occidente. Así que yo, a María Corina, mi abrazo y todas mis bendiciones que ciertamente creo que ella Dios también la ha bendecido para que pueda emerger como ha emergido en Venezuela y con esta responsabilidad monumental que está haciendo eco en todo el planeta. Ahora, Azdrúbal, por toda esa explicación maravillosa que has dado, que comparto absolutamente ¿es lo que el régimen no le perdona a María Corina Machado? Yo me atrevería incluso a ir un tanto más allá. Es lo que no le perdona la historia venezolana que se agotó en el siglo XX. La historia de Venezuela que se cierra en el siglo XX es una historia de modernización que tiene méritos, que tiene logros inconmensurables, que se dio una experiencia de democracia y de libertades a través de un proceso de maduración en donde el venezolano desde el primer momento en que conoce el espíritu del 23 de enero comienza a marchar y a asumir el camino y el tránsito necesario para crecer como país, para crecer como nación y en el año 98 cuando se produce justamente el quiebre que es un quiebre que venía de 1989, no solo en Venezuela sino, repito, en América Latina y en Occidente el venezolano se pone pantalones largos, las mujeres asumen un rol activo dentro de la vida social y cultural y política de Venezuela y lamentablemente los viejos tentáculos de las estructuras partidarias del pasado intentaron, seguían intentando y todavía intentan tratar de frenar esto porque ciertamente no conciben la posibilidad de que se haga política fuera del escenario del paternalismo María Corina Machado actúa ciertamente como una madre protectora Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana Somos Noticias al Día